Guacamole, me gusta el guacamole Voy a hacer guacamole Hoy para cenar Hola, me llamo José y hoy les voy a enseñar cómo hacer guacamole Los ingredientes son dos aguacates maduros un tomate picado sin semillas media cebolla bien picada un jalapeño bien picado jugo de media lima dos cucharadas de cilantro picado una pizca de sal Para hacer el guacamole necesitamos un bol un cuchillo un tenedor y una cuchara Empezamos con los aguacates Cortamos los aguacates por la mitad quitamos la semilla y sacamos la pulpa con una cuchara Añadimos el jugo de media lima directamente sobre el aguacate Aplastamos el aguacate con un tenedor Queremos la cebolla el tomate y el jalapeño bien picados ¡Vaya! ¡Ello corta muy rápido! Y no te olvides el cilantro Echamos una pizca de sal y mezclamos todo ¡Comemos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!